Desde la antigüedad, las mujeres de la India y los países árabes utilizaban el agua de rosas para rejuvenecer la piel, para ritos religiosos y también para distintas preparaciones culinarias. A eso se suma que es una de las fragancias más conocidas en el mundo de la cosmética, pero también tiene múltiples beneficios para el organismo, como calmar algunas afecciones.